Todo lo que debes saber de los Juegos de París de este año. ¿Sabías que esta no será la primera vez que París alberga los Juegos de verano? Eso sí, en la primera ocasión el mundo era muy diferente, ya que fue en el año 1900. También el formato era muy distinto en ese entonces, ya que iniciaron el 14 de mayo y terminaron el 28 de octubre. En 1924, hace exactamente 100 años, París volvió a albergar la justa veraniega, pero ya con un formato más parecido al actual, del 5 de julio al 27 de julio. Por tercera vez en su historia, la capital francesa será la sede, desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. Un aproximado de 10.500 atletas estarán presentes en la cita olímpica, representando a los 206 países o estados independientes que están inscritos en el Comité Olímpico Internacional. De los 32 deportes, que con sus variaciones suman 45, solo hay un curioso debutante, que es el breakdance, un estilo de baile urbano originario de los Estados Unidos. A él se suman el skateboarding, surf y la escalada deportiva como las disciplinas más nuevas en unos juegos. En total, los atletas competirán en 339 eventos distintos. Estos son todos los deportes de la justa 2024. Tiro con arco, gimnasia artística, atletismo, badminton, baloncesto, baloncesto 3x3, voleibol de playa, boxeo, breakdance, slalom en canoa, sprint en canoa, ciclismo BMX freestyle, ciclismo BMX carrera, ciclismo de montaña, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, clavados, equitación, esgrima, fútbol, golf, balonmano, hockey, judo, maratón de natación, pentatlón moderno, gimnasia rítmica, remo, navegación con vela, rugby 7x7, tiro, skateboarding, escalada deportiva, surf, tenis de mesa, taekwondo, tenis, trampolín, triatlón, voleibol, water polo, levantamiento de pesas, luchas. Entre las curiosidades de los Juegos de París podemos destacar que la ceremonia de apertura se realizará en el agua. Será la primera ocasión en la historia que se encienda la antorcha fuera de un estadio. Los 10.500 atletas irán en barcas por el río Sena para culminar el recorrido en el Puente de Hena, frente a la Torre Eiffel. Aunque la histórica ciudad francesa servirá como epicentro, varias disciplinas se distribuirán a través del territorio francés. Los partidos de fútbol se disputarán en los estadios de Bordeaux, Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Misa y Marsella, mientras Lille será la sede de los encuentros de baloncesto y balonman. Sin embargo, el surf será el evento más particular, ya que se llevará a cabo en Tahití, isla de la Polinesia francesa, a 15.800 kilómetros de Francia. Así que sí, podríamos decir que los surfistas estarán realmente más cerca de México que de Francia. No olvides suscribirte al canal de Marca MX en YouTube y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de nuestros nuevos contenidos. Los atletas más relevantes Simon Baez, la histórica gimnasta estadounidense, vuelve con muchas ganas tras bajarse de la final por equipos en la Justa Olímpica de 2020 para enfocarse en su salud mental. LeBron James, el veterano basquetbolista, lidera a un equipo de Estados Unidos plagado de estrellas en busca de su tercer oro. Zachary Richardson, la velocista estadounidense que es la sensación del momento, hará su debut olímpico bajo muchísimas miradas y con el único objetivo de conquistar el oro. Leon Manchon tratará de hacer historia en casa. El nadador francés es el sucesor de Mako Faupes como figura de la natación. Elwood Kipechoge, de Kenia, quiere hacer historia al conquistar el oro en maratón por tercera vez consecutiva, tras haber reinado en 2016 y 2020. Armando Plantis es la sensación del salto con pértiga. El atleta sueco tiene el récord mundial con 6.24 metros y va con todo por el oro. Reisa Leal ya llega como adolescente a París después de su histórica actuación en Tokio. Ganó la medalla de plata en skateboarding con 12 años. Ahora, ya con 16, es la favorita para el oro. Novak Djokovic, para muchos el mejor tenista de la historia, persigue lo único que le falta en su carrera, la medalla de oro. El serbio es campeón de todo, pero el máximo honor olímpico lo ha eludido en sus cuatro participaciones anteriores. Ariane Titmus, nadadora australiana, ganó el oro en 2020 con el récord mundial de 3 minutos y 56 segundos en los 400 metros libres. Y ahora se prepara para defender su título y, según su entrenador, romper su propio récord. Así pues, con varios récords mundiales en juego, los Juegos de París darán inicio antes de la propia ceremonia de inauguración. Ya que los partidos de fútbol correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos comenzarán el 24 de julio. Al igual que varios duelos de rugby, la ceremonia es el 26. Para cerrar, las luchas de 65, 76 y 97 kilogramos serán la última disciplina que verá acción en París, antes de la ceremonia de cierre que será el 11 de agosto. La capital francesa se sumará a Londres como las únicas dos ciudades en ser sedes de tres juegos. ¿Quién es tu atleta o disciplina favorita en la máxima exposición de deportes del mundo?